Música Bueno, como padres de familia, por favor, no a la reja Ahorita, pero tienen que ser cerrada la forma Primero los políticos No sabemos que es técnico si uno fuera tranquilo, ¿no? Necesitamos pasar a estar con nuestros hijos, entréguenos a nuestros hijos La situación es difícil, ya, déjenos pasar Una buena valoración Lo que podemos observar en este momento es que fue un accidente muy, muy lamentable Se están haciendo las validaciones correspondientes Fue en un lugar verdaderamente increíble Cuesta mucho observar cómo fue que se cayó ese árbol Pero ustedes son testigos como nosotros De las lluvias torrenciales que hemos tenido Que no son muy características de esta época del año Pero lo más importante, no se trata de justificar nada de ninguna manera Es un accidente muy lamentable Y el señor gobernador ha dado instrucciones Estamos aquí en las instancias de gobierno que debemos de estar Nosotras, la parte educativa Para ver Dónde están Las situaciones que se deben de perder Pero que estén seguros que se han previsto Eso es un accidente Pero a esa madre de familia Debemos arroparla y estar con ella En esta situación ¿Había alguna solicitud de protección civil para que revisaran ese árbol o por qué fue que se cayó? Es que por lo que se están cayendo los árboles en este momento Las situaciones de las lluvias son más Son muy intensas Pero yo creo que hay instancias más autorizadas para dar este tipo de diagnóstico Pero si ustedes lo vean van a darse cuenta ¿Qué van a hacer? Pero había solicitud No hay un árbol viejo Es una situación que hay que buscar las respuestas autorizadas Las decisiones de revisar los árboles dentro de los planteles Decía el alcalde que a protección civil Dentro de los planteles no lo revisaron No es cierto Usted lo dijo hace rato Que dentro de los planteles no lo revisaron ¿No? ¿No había terminado mi declaración alcalde? No, no dije de ningún momento eso No, maestra Maestra ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Díganos el diagnóstico ya Que sea muy penoso Quiero que oigan las desgracias Que pasaron ya dentro de mi El árbol se vino de costado La línea estaba sentada en el arriate Y la barra presenta notorios daños ¿Qué va a pasar? ¿Esta la terminamos? Sí, es verdad Hay que hacer Lo que se tenga que hacer al inmediato Sí, maestra Queremos saber qué es lo que pasó, maestra Aquí está Los niños que desgraciadamente Uno ya está hospitalizado El niño fue El diagnóstico médico no lo han dado Pero ya está en el hospital La niña sí fallece La niña La niña sí fallece La niña sí fallece La niña sí fallece La niña sí fallece